La presencia del mes del amor y la amistad se refleja en algunos puestos del mercado central de Santa Ana. Diferentes productos alusivos a la época adornan el entorno. Le tengo desde peluches, tazas, flores, rosas, corazones, de todo un poco para este día. ¿Precios? Bueno, oscilan entre un dólar, cuatro dólares, cinco dólares, hasta quince dólares, que es el peluche más grande. Los productos van desde un dólar en adelante. Ese es el caso de los peluches que oscilan entre uno y quince dólares. También hay dulces, chocolates y creativas presentaciones alusivas. Están los corazones de a dólar. Traen dulces, chocolates, los vasitos en forma de rosa, a dólar también. ¿De dónde son estos adornitos? Que trae el corazoncito a dólar. La taza uno cincuenta. Esta cajita que trae un corazón adentro también a dólar. La rosa de acora. Estos corazones de afombia a dos coras. La bolsa es a dólar. Esta más grandecita, unos cincuenta. Hay globo de a dólar, de a dos, de a dos coras. Peluche de a tres, de a cuatro. Y las billeteras estas que están a tres dólares. Los comerciantes se mantienen positivos en que sus ventas mejoren para este catorce de febrero. Esperamos que primero Dios esté bien. Que todo vaya saliendo bien, conforme vaya dando, porque se tiene que pagar también lo que sea invertido. Vamos a todo el pueblo santaneco, niños, adultos, jóvenes, que vengan a ver los globos, los peluches que ahí están a la venta, con facilidad de pagos. Usted tiene diversidad de opciones para elegir qué detalles regalar a esa persona especial. Y hacerla sonreír para el día dedicado al amor y la amistad. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.